Les quiero anunciar que la Comunidad Autónoma de Galicia ha solicitado el pase a la nueva normalidad y que, como ya dijimos, puesto que está en fase 3, va a gozar de esta solicitud que ha hecho y, por tanto, a partir del lunes va a estar en nueva normalidad. Galicia, como tantas otras comunidades autónomas, se ha beneficiado de este estado de alarma que decretó el Gobierno el día 14 de marzo y que ha permitido que muchas partes de nuestro territorio español la epidemia no se desarrollara, como lo ha hecho en otras partes del territorio. Por tanto, es una de las comunidades autónomas, insisto, como tantas otras, de las más beneficiadas por el estado de alarma que decretó el Gobierno el 14 de marzo y, a partir del lunes, va a levantarlo y va a pasar a la fase de nueva normalidad regida por el Real Decreto de Ley que aprobó el Consejo de Ministros este martes pasado. En esta última semana ha habido solicitudes por parte de Castilla-La Mancha que ha solicitado el paso de fase de Toledo, Ciudad Real y Albacete y estas provincias pasan las tres a la fase 3. Como pueden observar en el mapa, ya están en blanco las cinco provincias de Castilla-La Mancha pero se mantiene la unidad territorial de provincia para la movilidad. En la comunidad autónoma de Castilla y León pasan a la fase 3 las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid y las otras cuatro provincias, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, se mantienen en la fase 2. También en esta comunidad autónoma la unidad territorial sigue siendo la provincia y por lo tanto la movilidad entre ellas, salvo para las situaciones que ya están previstas, no se modifica. Cataluña ha solicitado cambio de fase para Cataluña Central y Girona. Ambas zonas pasan a fase 3 y quedan por lo tanto por pasar a fase 3. Como ven en el mapa, el área de salud, la zona de salud de Lleida y las tres zonas de salud de Barcelona que conforman una unidad territorial. Las zonas de salud de Cataluña que pasan a fase 3, entre todas ellas conforman una unidad territorial para la movilidad. Además, también ha solicitado la comunidad valenciana el paso a la fase 3 en su totalidad. Las tres provincias, Alicante, Castilla y Valencia, están en condiciones de pasar, por lo tanto pasan. Y además, también toda la comunidad autónoma conforma una unidad territorial para la movilidad. Extremadura ya había pasado a fase 3 la semana pasada, pero mantenía la separación de las dos provincias que conforman Extremadura, Cáceres y Badajoz, respecto a la posibilidad de moverse entre ellas. A partir del lunes, esta restricción desaparecerá y podrán moverse entre las dos provincias que conforman la comunidad autónoma de Extremadura. Y, por último, pasa a fase 3 la ciudad autónoma de Ceuta, después de haber pasado esta última semana en fase 2 debido a unas garantías que querían tener para asegurarse de que el control de un pequeño brote que habían sufrido unas semanas antes se había hecho realmente bien. Y ahora mismo pasan a fase 3, con lo cual tenemos ya una gran parte del territorio acercándose prácticamente ya a la nueva normalidad.